Diputado y especialista se pronunciaron por regular los contenidos en los medios digitales, sobre todo los dirigidos a la niñez, ya que son puerta desde el hogar a la violencia, a la trata de personas, a la pornografía infantil y al abuso sexual. En el foro El Medio es el Mensaje, un análisis de los contenidos en los medios, en el marco de la reforma en telecomunicaciones, la diputada del PAN, Carmen Lucía Pérez Camarena, urgió a reglamentar estrictamente los contenidos de todos los programas de televisión y radio, porque no solo entretienen, sino educan y hasta deforman. Dichos programas fomentan un lenguaje soes, violencias, estereotipos ofensivos, sobre todo en la imagen de la mujer como objeto, y por tal motivo se plantea la necesidad de que los mensajes de los medios de comunicación se regulen en el marco del respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y de información. A su vez, el diputado Juan Pablo Adame señaló que de no regularse estos contenidos en las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones y anteponer la dignidad humana, esta iniciativa puede echarse la basura, aún con sus muchos beneficios. La diputada Marta Gutiérrez Manrique del PRI resaltó que más allá de colores y partidos, se debe reglamentar los contenidos de todos los medios de comunicación, pues de no hacerlo, advirtió, se pone en mayor peligro a la niñez mexicana. Finalmente, Gabriela Delegado Flores, directora editorial del Observatorio Contenidos, observamedios.com, detalló que los niños mexicanos pasan 562 horas al año en la escuela y frente al televisor 1,569 horas, con un porcentaje de 4 horas y 30 minutos al día. Además, cuestionó los contenidos de programas como telenovelas, con historias sin originalidad, los Tao Show que fomentan el mormo y mensajes de sexo, y mensajes de sexo explícito, así como las emisiones de radio que usan palabras altisonantes. Informo para Nuestra División Noticias, Héctor Juárez.